No puedo verte triste porque te matas Tu carita de venta y dulce amor Me duele tanto el llanto que tú te atrasas Que se queda de angustia en mi corazón Yo sufro lo indesible y cuento triste de ser No quiero que la ruta te haga llorar Tremos dudando amarnos hasta la muerte Y si los muertos ganan, después de muertos amarnos van Si yo muero primero en sus promesas Tome de mi cadáver, deja de caer Todo el llanto que brote en tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si yo muero primero en sus promesas Escribiré la historia de nuestro amor Corpo de la albañeta de sentimientos La escribiré con sangre, con grita sangre de corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor